que Dulce María en otro orden de ideas se reúne con medios de comunicación para anunciar nueva gira y ahí nos dijo cómo va su embarazo, o no está embarazada. Dulce María rompe el silencio y enfrenta a la prensa luego de que una publicación aseguró recientemente que la cantante podría estar embarazada, situación que pondría en riesgo su gira mundial 2017 próxima a arrancar. Bueno, evidentemente no, no estoy embarazada, desde hace creo que un mes dijeron que estaba embarazada y no es verdad. Algo que quiero dejar muy claro, es como la cuarta vez, aparte, que me embarazan las revistas. Da como la casualidad de que cuando estoy en un momento importante de mi carrera y cosas así, es cuando la gente como que inventa chismes y esas cosas. Yo quiero decir que yo estoy en pro de la vida, de hecho he estado en campañas en contra del aborto y creo que el día que yo tenga un bebé, que digo espero poder primero casarme y después hacer una familia, pero si fuera otro el caso, tendría sí o sí a un bebé, porque creo que es una grandísima bendición, la bendición más grande que puede tener una como mujer. Dulce asegura sentirse plena junto a su actual pareja, el productor musical Paco Álvarez, aunque desmintió tener planes de pisar el altar muy pronto. Estoy en una etapa como muy contenta, estoy iniciando una relación, tengo 31 años, no me quiero casar ya. Siempre que inicias una relación, inicias con todo el entusiasmo y con la mejor de las esperanzas y de que las cosas funcionen. Me siento muy contenta porque es una persona que me apoya mucho, que me respeta, que me trata muy bien, que me cuida, que me ve como no solo como una mujer ahí famosa, sino como realmente como soy, como persona y todo, entonces es algo muy bonito. Y aclaró también un supuesto distanciamiento con su familia, quienes se rumora no aprueban dicha relación. O sea, mira, creo que la gente que te ama, si te ven a ti feliz, creo que es lo que habla por sí solo, ¿no? Creo que mientras tú estés feliz, tu familia te va a apoyar, ¿no? Y va a apoyar esa relación. Y ahora que Anaí se convirtió en madre por primera vez, Dulce revela que ya no puede esperar por conocer al pequeño Manuel. Solamente la felicité, me dice que está súper feliz y ya no he podido conocer al bebé, pero ojalá tenga la oportunidad de hacerlo pronto. La ex RBD ofreció una conferencia de prensa para anunciar las fechas de su gira Dulce María World Tour 2017, que arranca este 24 de marzo en la Ciudad de México y con el que recorrerá distintas ciudades de México, Brasil y España. Para todos sale el sol, Diego Barrios.